A partir de este momento A partir de este momento Está siendo parte de una gran historia La verdadera historia de la música norteña Te vas, extrañaré aquella miel Me pude besar aquella piel que hizo vibrar Y el escenario está que arde Y ya no podré ni perdonar ni darte Lo que tú me diste Vas a saber que en un cariño muerto No existe el rencor Y si pretendes remover la ruina